A esta hora nos conectamos de inmediato también con la Conferencia Mundial de Cultura con el ministro Ernesto Villegas. Vamos a verlo. Descifrar hasta sus más mínimos detalles. Defendemos ese idioma en el que hablamos frente a la hegemonía anglófona. Saludamos el tema de la Mesa 4, el acceso a los derechos culturales y libertad creativa, pues la universalización de esos derechos con igualdad para todas y todos forma parte de la esencia de la Revolución Bolivariana. No vemos contradicción alguna entre derechos culturales para todos y la libertad creativa. Sí vemos entre derechos culturales para todos y la cultura para las élites, desde las élites donde exista dictadura del mercado. En este tema 3, valorización del patrimonio cultural para una mayor cooperación, solidaridad y protección internacionales, que es el que atañe a esta mesa, nosotros tenemos experiencias, que compartir banderas comunes, que levantar una agenda en la que nos sentimos plenamente identificados, expresamos nuestro apoyo a las propuestas de los organizadores mexicanos de Mundiacult 2022. En el campo del patrimonio cultural inmaterial, tenemos una experiencia positiva en la aplicación de la Convención del 2003 del Patrimonio Inmaterial, con siempre, permanentemente la participación de las comunidades organizadas en la elaboración de los nueve expedientes que hemos postulado desde 2012, ocho de los cuales han sido aprobados. También tenemos para servicio de todos nuestros hermanos y hermanas del mundo, la experiencia de la reciente aprobación de la Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la Asamblea Nacional, que ha recibido el ejecútese del presidente Nicolás Maduro Moros, quien les envía un saludo afectuoso a todas y a todos. Es la primera ley, salvo prueba en contrario, de este tipo en América Latina. Tenemos también un intercambio permanente con nuestros países hermanos a través de Crespial, de la cual ejercemos la Secretaría del Consejo de Administración. Estamos acompañando la solicitud que ha hecho la República Dominicana para la postulación del CASAVE como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y tenemos en el campo del patrimonio material unas buenas prácticas que nos dan autoridad para celebrar el tema de esta mesa. Es la devolución de 107 piezas del patrimonio arqueológico de Costa Rica, que en el año 2018 fueron incautadas a unos particulares en Venezuela, iban a ser exportadas y fueron devueltas en su totalidad a Costa Rica. También hemos recuperado la Abuela Cueca, una piedra sagrada del pueblo Pemón, que habita como población ancestral en el estado de Bolívar y que en el año 2018 pudimos recuperar desde el Parque Metropolitano de Berlín, la piedra Abuela Cueca, de acuerdo con la cosmovisión de nuestros hermanos Pemones, era necesario que regresara como un ser vivo a su hábitat para lograr el equilibrio del mundo. Venezuela ha atravesado, como todas y todos ustedes conocen, una grave situación producto de las medidas coercitivas unilaterales que han sido dictadas en su contra y que han tenido un impacto en las dinámicas culturales. Sin embargo, el último año, 2021, ha sido un año de recuperación y tenemos las mejores perspectivas para este año 2022, en la que la economía cultural ha de florecer ya con, por ejemplo, logros como el estreno de unas 16 largometrajes del cine venezolano, con la activación de la industria del espectáculo, ya Venezuela vuelve a ser destino de artistas extranjeros que vienen a presentarse en nuestro país y que nosotros además insistimos en que ese, digamos, negocio del espectáculo internacional tribute a las dinámicas culturales internas a través de la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural. Nosotros acá en Venezuela tenemos en marcha una cantidad de políticas destinadas a la valorización del patrimonio cultural. Hemos tenido recientemente un encuentro de las ocho manifestaciones culturales declaradas por la UNESCO en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con el presidente de la República. Él ha ofrecido todo su respaldo a las dinámicas culturales para evitar la desaparición de estas manifestaciones que son propias de nuestra diversidad. Aquí quisiera llamar la atención sobre una corriente ideológica que viene cobrando camino que hace una especie de contradicción entre el propósito del desarrollo sostenible, del crecimiento económico y la diversidad cultural. Recientemente, a principios de este año, apareció publicado un artículo de un economista vinculado a los organismos multilaterales económicos que planteaba lo siguiente, deberían algunos países dejar de existir. Si nos preocupa erradicar la pobreza mundial, no nos debería importar mucho que en el proceso desaparezcan algunas culturas y tradiciones. Nosotros consideramos sumamente grave esta visión, pues más bien creemos fervientemente en que la diversidad cultural, el patrimonio cultural son garantía de un verdadero desarrollo sostenible y de un verdadero ejercicio pleno de los derechos culturales por parte de nuestro pueblo. Finalmente, invitamos a recoger en las actas de esta mesa, esta invitación que hace Venezuela, a reactivar, a relanzar una experiencia que la UNESCO en los años 76 y 80 protagonizó a través de lo que se conoció como la Comisión McBride. Esta fue una instancia de la que formó parte Sean McBride, su presidente, un irlandés premio Nobel de la Paz, entre otras personalidades, Gabriel García Márquez, que emitieron un informe denominado Un Solo Mundo, Voces Múltiples, Comunicación e Información en Nuestro Tiempo. Eso hace 42 años, y el fenómeno de desbalance, de desequilibrio informativo, cultural y comunicacional de aquel entonces se ha acrecentado tremendamente en el mundo contemporáneo. Así que es muy pertinente que esta organización que defiende los derechos culturales de los pueblos pues vuelva a tomar el camino del informe McBride y lo actualice de cara a los desafíos actuales y futuros de la humanidad. Muchas gracias.